saludos amigos y colegas de la percusión gracias por visitar mi canal yo es sabrosé la herramienta educativa para ti que espera suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal hoy vamos a aprender a tocar y hacer nuestra partitura en la llamada clave 32 y en la llamada clave 23 y también vamos a aprender y saber cómo corregir una partitura cuando tenga esta falla de la clave la pregunta que se hace mucho cómo puede saber uno en qué clave está una partitura o en qué clave está una canción o un tema cuando uno lo escucha en qué clave puede estar esa canción recuerden que la clave está dividida de dos compases si está tocando en la clave 32 sería de esta forma un dos y un dos tres y ok y si está tocando en la clave 23 sería de esta forma un dos y un dos tres y ok entonces cuando usted esté estén tocando una partitura mente siempre la cuenta recuerde que la mayoría de las cuentas siempre pasa que son de 4 1 2 3 y 4 o como la cuenta que se conoce conocemos todo el mundo que van 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 1 2 3 y 4 entonces para saber en qué clave está un tema en qué clave está una una partitura vamos a hacer la clave para decirlo vamos a 1 2 3 4 2 3 y 4 qué significa esto que el tema está a 3 2 y si de al revés sería 23 sería esta forma 1 2 y 1 2 3 y papá a ese entonces nos damos cuenta que la clave está en 23 ya resuelto el problema vamos a la pizarra está esta partitura la hice y la llevé a que la pizarra ella tiene un error de clave entonces vamos a tocarla y vamos a corregir ese error hay varias formas de corregir la mamá tocó la primero y después la corregimos 1 2 y 1 2 3 y vamos a seguir ve que hay falla y aquí empieza una falla que aquí queda fuera de clave y entonces o queda atravesado ¿qué pasa? se puede corregir de varias formas pero la cosa más sencillita sería o se le agrega un compás aquí puede ser de figuras de cuatro negras, estamos usando negra porque es la figura que va marcando el tiempo del compás sería una, dos, tres, cuatro y se le quitaría un compás aquí sería de esta forma vamos a tocarlo desde aquí un, dos y un, dos, tres y uno un, dos, tres y uno y cuatro y cuatro un, dos, tí toque un, dos, tres y uno y cuatro y cuatro y, ve un, dos, un, dos, tres y, ve y e e también se puede corregir, se le quita este figuraje y se le pone un silencio de redonda que vale cuatro tiempos, sería de esta forma, como un sombrerito, sería 1, 2, 3 y 4, vamos a tocarlo del mismo compás, de aquí, 1, 2 y 1, 2, 3 y 4. Así que suscríbete a mi canal Isauro 6, 1, 2 y 1, 2, 3 y... ¡Suscríbete al canal!